Dale, rapidito Andy, en el final en vivo te vemos, adelante. Dale Andy. Rapidísimo, Lagarto, en vivo. Estamos desde el Hospital Córdoba. Hasta aquí hemos venido, bueno, para conocer el estado de salud de Christian Monti, el joven de 16 años, quien fue agredido en cancha del Club Libertad el pasado domingo del Hospital Córdoba a través de un comunicado que ha incluso dado a través de la prensa el propio director Germán Giancamán, dijeron que evidenciaron a través de una resonancia magnética que se le realizó al joven, lesiones de tipo isquémica por falta de irrigación en una parte del cerebro. Según entienden, la familia están esperando un milagro para que la recuperación sea favorable de Christian Monti aquí en el Hospital Córdoba internado, como dijimos, desde el pasado día domingo. Los médicos aguardan por la salud y la respuesta de joven a los diferentes incentivos que se le están aplicando. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta luego.